Vamos a ver, vamos a proceder a la entrega de trofeos de esta 28ª Media Maratón Costa de la Luz que han terminado 301 atletas de los 307 que tomaron la salida esta mañana en Rota. El acto está presidido por el señor alcalde de Chipiona, don Antonio Peña Izquierdo, acompañado del concejal delegado de deporte de nuestro municipio, don Agustín Lorenzo Morales y del municipio vecino y colaboradores de Rota, Francisco Corbeto Carrasco, delegado de deporte y la señora María Ángeles Sánchez Moreno, que es concejal y tenista de alcalde del Ayuntamiento de Rota, acompañada por mi compañero José Lobato, presidente Peñadosa. Y yo me voy a incorporar ahora a esto y le voy a dejar a José Antonio Guisado, don Manolo Quiro, que tienen una voz más melodiosa que la mía. ¿A qué hablen? Bueno, ven, venga, José Antonio. Vamos a empezar con lo de los locales, que eso sí sé dónde está yo, cuando demos los locales. Derrote de Chipiona me incorporo a la presidencia. Bueno, en primer lugar, perdón, con la prisa tiene la palabra el señor alcalde de Chipiona, que es el que tiene que hablar en este momento. Disculpa usted, don Antonio. Los nervios y las ganas de terminar. Venga. Que conté que le voy a quitar el sueldo a... Le voy a quitar el sueldo porque siempre me deja para el último momento y en el último lugar. Juan Emilio, la próxima vez no te pago. Bueno, simplemente decir que una vez más estamos celebrando esta media maratón, una media maratón que ya tiene una tradición importantísima en nuestras dos ciudades, en Rota Chipiona. Es una media maratón que une, si cabe aún más, a estas dos ciudades vecinas y que, por suerte o por desgracia, pues tenemos que compartir mucho y una de las cosas que podemos compartir y que creo que nos felicitamos todos es precisamente esta media maratón. Hoy han participado 307 atletas. La verdad es que el primero ha sido impresionante verlo correr. Lo he visto en tres puntos distintos y yo pensé que no era capaz de llegar ni a los 200 metros. Pero bueno, ha terminado, ha sido capaz de terminar, ha sido capaz de llegar el primero. Hay que felicitarlo porque evidentemente nos ha dado muestra de que el atletismo, la media maratón en personas que no se dedican de manera profesional a esto, pues también funciona y funciona de la manera que lo ha hecho. Felicitar, como no, a los participantes de Rota y Chipiona. Decirle que, animarlo a que el próximo año tengamos, pues un ganador de Chipiona. Espero que para el siguiente sea de Rota, pero el próximo tiene que ser de Chipiona. Y bueno, y felicitarnos por el día que tenemos tan maravilloso hoy que es en el que podemos disfrutar de esta media maratón. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Sí, vamos a empezar primero por los premios locales y empezamos por la segunda local de Rota, que es Eva María Letrán Niño. Independiente. ¿Dónde está mi amiga Eva María? ¿Dónde está? Vamos a la primera local de Rota, Juan. Me la deja aquí todo liado, tío. ¿Eh, eh, eh? ¿Será esta, no? ¿Rota? La primera clasificada de Rota es Eminem Nichols. La segunda es Patricia Raffo Ramos y tercera Eva María Letrán Niño. Gracias. Y pasamos a las locales de Chipiona. Segunda clasificada, María Regla. Sí, perdón. Eva María Letrán Niño. Eva, no está. Esa es estudia de Educación Física, no. Muy bien, las locales de Chipiona. Es segunda clasificada, María Regla de Lujo Marín, del Club Deportivert. Y primera, Aurora Valdés Lorenzo, del Club Atlético Correplayas. ¡Aplausos! 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 Los locales... No, hay dos. En Chipiona hay dos, ¿no? Los locales masculinos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero bueno, adiós. Para la grabada es esta. Pasamos a locales masculinos de Chipiona Que en primera posición, primer local ha sido Miguel Ángel Valdez Lorenzo Segundo Isidro Domínguez Bazán Y tercero Francisco José Benítez Caro Segundo Isidro Domínguez La primera derrota, ¿dónde está Juan? La primera derrota, ¿cuál es? Gracias a mí, tercero Sí, y locales masculinos de derrota Tenemos primero Alberto Ruiz Puyana Segundo Jesús de los Santos Verano Y tercero Juan Pedro Zarazaga No, perdón Alejandro Bernal Peña Perdón, el tercero no es Alejandro Amigo de Alejandro Es Juan Andrade Ruiz Enestrosa Segundo, hemos dicho Jesús de los Santos Verano Y tercero Juan Andrade Ruiz Enestrosa No está ¿Por qué qué categoría empezamos, Juan? Entonces sigue, sigue, sigue Vale, vale ¿Por qué tal? Rafael Ruiz Mellado De la Unión Atlética Rávita Ruta Derrota ¿Por qué categoría empezamos, Juan? Empezamos por Junior Bueno, todo del Vía Verde, venga Junior masculino, vale, está aquí Muy bien, pues empezamos ya por categorías Y empezamos por Junior masculino Primer clasificado Miguel García Olivera Del Club Independiente Segundo clasificado Sergio González Gasca Y tercero Juan Miguel Girón Cabezas Del Maratón Algar Sergio González Gasca Segundo del Peñadosa Pasamos a Senior A masculino Primer clasificado Segundo Jesús Miguel Delgado Del Moral Del Club Atletismo Chipiona Segundo Álvaro Zarazaga González Del Peñadosa Derrota Y tercero Daniel Élices Luque Del Peñadosa Derrota Álvaro Zarazaga es atleta también local De Chipiona Podemos tocar las palmas Señor B masculino Pasamos primer clasificado Carlos Cepero Gómez No, ese no, perdón Ese es el vencedor absoluto Vale, lo llamamos con la categoría Entonces, primer clasificado de la categoría Sin meter al vencedor absoluto Sería Raúl Daza Durán Del Ruling Way Miguel Ángel Rastroyo Rafael Del Atletismo Almendralejo Y Germán Mendiguchia Sánchez Del Club Atletismo Puerto Real Llamamos también a Carlos Cepero Gómez Vencedor absoluto De La Media Maratón Costa de la Luz Llamamos segundo y tercero Sí, por favor Carlos Cepero Gómez Vencedor absoluto De la vigésimo octava Medio Maratón Costa de la Luz 0-0-1-0-0-0-1-0-1-0-1-5-3-4-3-4-6-6-3-4-3-5-4-3-4-3-4-3-4-5-3-4-3-4-4-2-4-7-3-5-3-4-3-4-2-3-4-2-4-2-4. Pasamos a señor femenino. Tercera clasificada por categoría es Megan Batau, independiente. Segunda clasificada, Marisol Sánchez Román, de Soy Runner. Y primera de la categoría, Virginia Carrasco García. Y en esta misma categoría tenemos también la vencedora absoluta de la prueba, que es Julia Squid Fornau. Fornau. Gracias. Categoría Veteranas A. Veteranas A. Tercera clasificada. Hay un error aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Tercer clasificado, no sabemos, en categoría femenina viene Francisco Arispón Ortiz. No sabemos si hay un error de meterlo en la categoría que no es o en vez de Francisco, Francisca. Nada, nada, ¿no? Pues tercera sería entonces Carmen Crespo González, del Club Aletimo Palaciego. Segunda clasificada, Jefana Tipton. Y primera, María Ángeles, ladrón de Guevara Pacheco, del Club Aletimo Correplaya de Chipiona. Sí, y tercera en este caso sería Carmen Crespo González, del Club Aletimo Palaciego, que se habrá marchado. La es la otra, es M, sí. Continuamos con categoría de Veteranas B. Categoría Veteranas B. Tercera clasificada, Cristina Romero Aboyado, independiente. Segunda clasificada, Isabel Herrera Castro, independiente también, derrota. Y primera clasificada, Carmen Aldón Lagomarsini, del Club Aletimo Chipiona. Esas palmas, son gratis. Gracias. 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 Seguimos con la categoría Veteranos A, masculino. Y tenemos tercer clasificado, Gabriel Felices Campuzano, independiente. Segundo clasificado, Joaquín Soto Merino, del Club Aletimo Correplaya de Chipiona. Y primer clasificado, Manuel Sánchez Romero Reyes, independiente, derrota. ¡Veteranos B! Tercer clasificado, Juan Andrade Ruiz Enestroza. Tercer clasificado. Segundo clasificado, Diego Herrera Plata, del Club Aletimo Alcanatif. Y primer clasificado, Juan de Dios Mateos Gartés. ¿Habida Orro? José Manuel González, el tercero. ¿El tercero? Sí, sí. José Manuel González, el tercero. El tercero es José Manuel González García. La próxima. ¿Veteranos B? Sí, sí. Sí, es así. No, no. Es así. Él entró mucho en el tercero más. Y él ve. Seguimos. Al final ganó yo. Categoría Veteranos B. Tercer clasificado, Juan Antonio Barroso Lázaro, del Club Rávita Ruta. Segundo clasificado, Antonio Julia Sánchez, del Club Aletimo Alcanatif. Y primer clasificado, Francisco Rodríguez Guisado, del Club Aletimo Correplayas de Chipiona. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Categoría Veteranos D. Categoría José Luis Iglesias Galán de la Asociación Deportiva Guadalquivir de San Lucas de Barrameda. Y llamamos ya a Veteranos E, al vencedor de esta categoría, para que suba también con ellos. Así que es José Pérez González. Atleta José Pérez González, independiente. Vencedor absoluto, al vencedor de la categoría Veteranos E, el amigo José Pérez González. No marcharon porque se va a proceder al sorteo. Gracias. 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 Gracias.